¡Bueno! ¡Dóselo! ¿Cómo dices, Chaki? Nada voy a hacer ¿Cómo dices? Rebocando la seguridad del pasado ¿Cómo dices, Andrés? No voy a perder ¿Cómo dices, Lupita? Solo quiero ser un tipo de otro lado ¿Cómo dices, Carla? Toma, nena, pon mi carro En una bici que te lleve a todos lados Un ballenato, desesperado Una cárcica que yo guardo donde te pide ¿Cómo dices, Chaki? Levanto, levanto con mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Aquí yo guardo donde te pide Vamos a decir, Levanto Me atiendo con mi corazón Me atiendo por ti Me atiendo por ti Seguro ser feliz Caminando relajar entre la gente Yo te quiero así Eso sí Me gustas porque eres diferente Ahora sí, vale A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un ballenato, desesperado Una cárcica que yo guardo donde te pide Si me sueñe que te quiero tanto Me atiendo con mi corazón Me atiendo por ti Me atiendo por ti Me atiendo por ti Aquí yo guardo donde te pide Si me sueñe que te quiero tanto Me atiendo con mi corazón Me atiendo por ti Me atiendo por ti Me atiendo por ti Aquí yo guardo donde te pide Me atiendo con mi corazón Me atiendo con mi corazón Quiero que me atiendo con mi corazón 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 Quiero que 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 me atiendo con mi corazón ¡Suscríbete!